En mi investigación sobre humanos sorprendentes, hallé lo que buscaba. En un pueblo llamado Fredonia, que está rodeado por montañas y cerros bravos, está mi objetivo, un grupo de superhéroes muy especiales. ¿Superhéroes? Fue lo primero que me pregunté y como era de esperarse, tampoco lo creí. Así que emprendí este viaje, caminé, subí cerros, pasé ríos, recorrí mucha distancia, hasta que al fin encontré lo que buscaba. ¡Suscríbete al canal!